¿Qué es el amor por Borges? Patricio Downes es escritor, es periodista, básicamente maneja la palabra. Realmente un gusto tenerte aquí, Patricio. Nos gusta Borges, fíjense que ha traído libros que muestran justamente ese amor por Borges. Tenemos libros... vos tenés libros nuevos, los míos son muy viejos. Pero bueno, realmente... Les quiero contar por qué, porque los tengo en mi casa de Buenos Aires y no podía alejarme mucho tiempo de los textos. Y yo mismo me recombine un poco, porque digo, ¿cómo compro siempre los mismos escritores? Volvemos. Pero volvemos a la fuente. Él lo dice, al abrir es cuando se abre la magia, si no sigue siendo un volumen geométrico, como lo decía en la charla. Y vamos a escucharle un cachito más sobre esto que él viene hablando del proceso creativo y la poesía. ¿Te parece? Sí, sí, es perfecto. Vamos a tomar ese tema que me parece tan interesante y tan importante del lenguaje como fenómeno estético. Porque en general se supone, erróneamente, que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. Y yo creo que la voz griega, que la voz griega, que la voz griega, es demasiado compleja para la luna. Que hemos heredado del latín, esa hermosa palabra que es común al italiano. Luego tenemos luga, me parece menos feliz en portugués. Y luego lune en francés, que tiene algo de misterioso. Ahí estaba, el viejito hablando de la luna como una forma de representar la realidad, él dice, la representación de la realidad con palabras es algo más, es un hecho estético. Sí, el hecho estético de elegir las palabras como una música, por su sonoridad, por su canto. Y yo diría más, con la respiración. Cuando el periodista escribe y le agrega palabras innecesarias, se nota enseguida y se recarga. Imagínense a un locutor leyendo su texto y se van a dar cuenta. Hay gente que se olvidó de los puntos y coma, del punto seguido. El locutor termina sin aire después que lee todo eso. Pero bueno, puede pasar. Lo concreto, hay que leer a estas personas, a estos genios. Es interesante también ver que Borges abrevó en lo que es el inglés antiguo, el alemán, el escandinavo, pero también en los últimos años, para decir de su larga vida, también en los poetas de la China y del Japón. Orientales, por así decirlo. Orientales. Pero diciendo, por ejemplo, lo interesante que eran que con pocas palabras podían decir más. Contanos ese concepto. Ese concepto lo tomó de la poesía china, de Lao Tse, del mismo Confucio, y se nota en Borges. Pero ellos eran poetas, Confucio y Lao Tse. No, con Lao Tse han hecho textos más cortos y consejos. De guerra, ¿no? ¿Lao Tse no era el arte de la guerra? Del arte de la guerra, en este momento se me... No, ese era Chuang Tzu. Chuang Tzu, Lao Tse no. No, pido perdón. Yo creo que él, incluso lo menciona como una de sus... No, lao sé más bien con sus consejos y... Y Confucio es casi una religión, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la Biblia tiene el cantares, los cantares, los salmos, que son todas... Hablando de la Biblia, hay mucho de la Biblia también que repite Borges. Yo quisiera agradecer a la vida, el haber encontrado cuando tenía 10 o 12 años en un suplemento de la Nación, ese Marcos capítulo... Ah, el cuento. El cuento. El cuento es un cuento notable, que es el Evangelio según Marcos. Sí. Un cuento donde... Recordame, porque yo lo leí, pero... Un pueblero, un pueblerino, se va a una estancia, a la estancia de los Álamos de Junín, y le empieza, los toman a inundación, en la pampa o humedad. Él queda aislado totalmente y les va leyendo este... Les va leyendo la Biblia, les va leyendo el Evangelio, perdón, de Marcos. Un testamento, y en una noche, para hacer la corta, en una noche, mientras le va leyendo un poco cada día, es un padre con su hija y un hijo. Sí, sí, sí. No aparece la madre allí, y en una noche escucha ruido de tablas, de golpeteos, de sierras, y a la mañana siguiente el hombre es crucificado. Sí, sí. No lo dice Borges, pero lo vemos. Sienta como un hecho increíble, porque los tipos, entendieron, eran analfabetos. Analfabetos. Descendientes, creo que de tus paisanos, los irlandeses. Irlandeses. Siempre se agarra con los irlandeses este Borges. Bueno, él tenía cierta... Era inglés. ...anglofilia, se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Un amor por Inglaterra muy grande, ¿no? Yo creo que buena parte de eso, como nombraste la Biblia, tiene que ver con sus ancestros. Él es descendiente por su abuela inglesa. Del lado materno, ¿no? Eran pastores. Y por el lado paterno, en el programa anterior has estado hablando de Córdoba, de Jerónimo Luis de Cabrera y de Juan de Garay. Y emparentado, según un libro que yo leí, de Sabán, sobre los ancestros judíos de los próceres argentinos, parecía que tenía Borges... Borges es un apellido portugués, casi. Él mismo, él mismo dice que tiene rastros de sangre judía. Los judíos usaban apellidos portugueses para venir a América escapándose de la Inquisición, ¿verdad? No, no, no hay interrupción. Lo tengo y un día me quisiera sacarte... La gesta al Marrano, me hiciste acordar, que habla sobre eso, justamente, de cómo... Marco Zaguinis. De Marco Zaguinis. No, te quería agregar brevemente lo de que en este parentesco y en este cruce de sangres, Borges, termina siendo también emparentado sanguíneamente con el Che Guevara, con esas familias adicionales. No, Guevara Lynch. Patricio, realmente sos una fuente inagotable de conocimiento, de placer estético, como dice Borges. Esto es un verdadero recorrido por un genio de la literatura que nos ha tocado la suerte de convivir con él, ser contemporáneo, ¿verdad? Así que, gracias por esta visita y gracias por este amor a Borges. Gracias por esta invitación. Un placer, como siempre, y en un ratito seguimos con más Derecho al Autor. No se vayan, por favor. Gracias.